El mundo de la política, la cultura y la televisión ha querido rendir un último homenaje a María Teresa Campos y son muchos los rostros conocidos que han acudido al Tanatorio de la Paz en Madrid para despedir a la reina de las mañanas televisivas. El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha querido resaltar la trayectoria de María Teresa. Porque realmente estamos hablando de una mujer que trasciende a su tiempo. Es una de las grandes comunicadoras de la historia de nuestro país, que rompió muchos techos de cristal, que siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres, que también rompió desde el punto de vista de la comunicación, y ustedes saben más que yo en esto, muchos esquemas de la propia comunicación de su tiempo, y que además todo eso lo hizo siempre con las banderas del respeto y del compromiso. Pero el mayor homenaje ha venido por parte de sus compañeros. Es muy triste. Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras. Es un día muy triste yo creo que para todo el mundo de la televisión y de la radio. Teresa ha sido una maestra para muchos. Una mujer imprescindible en el mundo de la televisión y además una persona muy querida por todos los que trabajamos en la tele. Creo que la recordará como una reina absoluta de la comunicación y la debería recordar técnicamente como la persona que abrió camino a todos los espacios que posteriormente ha habido. Y luego yo quiero señalar también su condición de feminista. ¿Sabes? Toda su vida ha sido una vida de mucho trabajo, de una convicción absoluta en el periodismo y de tratar de hacer llegar cualquier noticia, lo más importante, lo más duro, lo político, todo, a la gente de una forma con una naturalidad increíble. Yo creo que es lo que ha hecho ella. Fundamentalmente su gran aportación, haber conectado con todo el mundo. Y también su familia. Ojalá algún día seguir siguiendo su camino y que esté orgullosa de todas nosotras. Gracias a todos. Recordemos que la periodista ha fallecido este martes 5 de septiembre a los 82 años de edad en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, donde ingresó de urgencia el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria aguda en estado muy grave y será enterrada mañana en su Málaga natal. No suba la cámara tanto. Este Pedro ha estado trabajando.